rafaela maya tiene una larga y muy famosa lista de conquistas amorosas no solo conquistó los cielos con aurelio casillas pues rafaela maya ha seducido a más de una compañera de trabajo aquí te presentamos a las conquistas amorosas del galán de las narcoseries y empezamos con luz elena gonzález fue a comienzo del año 2000 cuando esta pareja acaparaba a los titulares de revistas en ese entonces ella tenía 26 años y él no había cumplido los 24 siendo la diferencia de edad uno de los principales enemigos de la relación que dejó marcada a la ex reina de belleza pues hace poco comentó que no pudo enamorarse de luis miguel ya que estaba muy clavada con el actor ana claudia talarcón la belleza de la famosa actriz de cine cautivó al rubio quien no dudó en cortejarla sin embargo aunque pasaron dos meses de idilio al poco tiempo dieron por finalizado su noviazgo que mantuvieron bastante calladito irán castillo en el 2004 compartieron escena en amar otra vez y se dejaron llevar por la pasión de sus personajes según rumores de pasillo tuvieron muy poco tiempo juntos debido a las constantes peleas que entorpecieron su amor ana la yesca el flechazo se dio mientras ambos grababan la telenovela las dos caras de ana en eeuu aunque fue tiempo después que anunciaron de manera oficial el noviazgo era en el 2007 cuando los actores llevaron el romance de la pantalla a la realidad duraron tres años y fue rafael quien hizo público el rompimiento a través de un comunicado angélica celaya estuvieron juntos durante casi cinco años y él estaba seguro que ella era la mujer de su vida en el 2014 hablaron de boda pero una supuesta infidelidad por parte de la actriz echó por la borda las ilusiones de amaya kimberly dos ramos transcurría en el 2006 cuando vincularon a la actriz venezolana con el galán de televisión muchos aseguraron que salieron varias veces en miami luego de conocerse en una entrega de los premios en tele mundo pero la relación no prosperó ambos insistieron en que simplemente se estaban conociendo verónica montes la peruana aceptó que tenía muy buena química en el set de grabación y aunque muchos de sus compañeros dijeron que lo vieron muy acarameladitos ella simplemente admitió que eran muy buenos compañeros de trabajo araceli arámbula los encantos de la chule parece que movieron el corazón de rafael amaya por allá por el 2018 una foto de ellos juntos encendió los rumores pero él prefirió terminar con los chismes aclarando que sólo se encontraron en un avión y que ella le había regalado unos productos y por último vanessa villela las candentes escenas con vanessa en el señor de los cielos despertaron la atracción y los llevó a vivir un tórrido romance que decidieron mantener en secreto y y y y y Gracias.